Plan Global de Desarrollo 2019-2021, proyecto cultural y colectivo de nación. Hoy me dirijo a nuestra comunidad universitaria para agradecerles la participación en el Plan Global de Desarrollo. Agradecerles a todas las sedes, desde todas las sedes y los territorios que han venido participando, tanto profesores, estudiantes y masivamente en la plataforma virtual dispuesta para el desarrollo de nuestro Plan Global. Recuerden ustedes que esta es la primera etapa solamente para los próximos tres años de ese Plan Global, pero tenemos que seguir trabajando el año entrante para una propuesta de 12 años. Así que seguiremos construyendo y colocando nuestro granito de arena para seguir creciendo la universidad, nuestro proyecto cultural de la nación. Muchas gracias a todos de nuevo. Hashtag Atrévete a Compartir Tus Ideas pgd2021.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Chau!